Pues buenas noches como están viendo en la pantalla hoy les voy a enseñar a cómo conseguir el skin de Brissabell completamente gratis gracias a las ofertas festivas en la Epic Store Aquí les voy a dar más información para que vean estos datos que son completamente relevantes ya que este skin es por tiempo limitado Y como ven aquí, regalos para ilusionar la temporada, sorteo de atuendo de Fortnite, Brissabell, inicia sesión en Fortnite del 16 de diciembre al 6 de enero para conseguir el atuendo de Brissabell canjeándolo en la tienda de objetos Entonces vamos a tener que iniciar sesión desde la aplicación de Epic Games a Fortnite para poder canjear esta oferta Ya que como pasó con el skin de Rubí Sombra solamente se puede obtener en PC, no se puede obtener en otra plataforma ya sea Playstation o Xbox o Switch Entonces vamos a necesitar a alguien que tenga PC o podemos usar la aplicación de G4 One, ya completamente es a su criterio Una vez estando en la tienda de objetos vamos a usar mi código de creador DavidHZTM en la tienda de Fortnite ya que es el mejor código que puedes usar en la tienda Nos vamos a ir hasta abajo en la parte de ofertas y lotes especiales y como ven aquí está Brissabell completamente gratis O sea cuesta 0 dólares, 0 pesos dependiendo la moneda en la que tengan ustedes su Fortnite Solamente le vamos a dar click al skin Como ven aquí es el skin Y solamente le vamos a dar en comprar Nos saltará ahí una pequeña alerta de gracias por la compra Y no nos aparece nada más como una animación cuando normalmente compramos un skin bolote Solamente y sencillamente nos vamos a ir al casillero Vamos a verificar que nuestros skins ordenándolos no por rareza ni por temporada sino por recientes Nos aparezca en el último casilla Brissabell completamente gratis como lo ven A mi la neta me gusta mucho Isabel, yo tengo a la Isabel original Pero se agradece bastante que nos hayan dado esta Isabel que se llama Brissabell completamente gratis Y si te sirvió puedes usar mi código de creador DavidHZTM en la tienda de Fortnite O pasarte por mi canal de Twitch, hago directos todos los días Nos vemos, hasta el próximo video